¡Una unidad! ¡Una! ¡Una unidad! Muy bien. ¿Y cuántas decenas? ¡Docenas! 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 Recuerden que la unidad siempre es el último número. La unidad es el último número. Y la decena es el siguiente. Me gustaría que hicieran este dibujito, este ejercicio en el cuaderno. Escriban el número 21 y hacen así una flechita. Escriben unidad y la flechita del 2 escriben decena. ¡Veintiuno! Escriba 21. ¡Veintiuno! Profe, dibujamos el 21 y ya. Y escriben, mi amor, al lado del 1 escribes unidad. Y al lado del 2 escribes decena. ¿Por qué me borras? Eso no es así. No estoy viendo lo que se dice. ¡Una unidad! ¿Está? ¡Listo! Ok, recuerden. Solo el 21 al lado del 1 unidad, al lado del 2 decena. Seguimos. Los números de dos cifras se pueden representar en el ábaco. Eso ya lo habíamos visto en clase. Se lo habíamos dibujado en el salón. Habíamos visto que este es un ábaco. En este caso, el ábaco solamente tiene unidades que se representan con la letra U. Y decenas que se representan con la letra D. ¿Cierto? Cuando vemos U significa unidades, la D significa decenas. Con este ábaco nosotros podemos contar y podemos también realizar sumas y restas. Aquí tenemos algunos ejemplos de representaciones de los números en los ábacos. Este primero que está aquí, ¿están viendo mi cursor o no? ¿Me indica alguien, por favor, si ve donde le estoy señalando? ¡Sí! Ok, muy bien. En este primer número que es el 14, me indican que hay cuatro unidades y una decena. Vean cómo se representa en el ábaco. Las unidades siempre van de últimas. Y las decenas van en donde está la letra D. ¿Listo? Entonces, este número se puede representar de diferentes maneras. Podemos hacer así como está aquí, en estos cuadritos, haciendo 10 cuadritos rosados, que representan una decena. Y cuatro cuadros azules, que representan cuatro unidades. Muy bien. De esa misma manera, representan aquí el número 23, el número 36, el número 48 y el número 54. ¿Qué va aumentando? Van aumentando más las decenas. Dependiendo cuántas decenas tengan, ustedes deben de ir llenando los círculos que vamos aquí en este palito. ¿Listo? Ok, ahora sí. En estos cuadernos van a dibujar cinco ábacos, así como la profe los tiene aquí. Sí, lo voy a mirar como dibujo a uno. Entonces, va a ser. Y al lado va a escribir el número y vamos a representar ese número en el ábaco. Sí. Así como en el ejemplo anterior. El 12, va a ser unidad, decenas, decenas y unidades. Este es del ábaco. Estas son las unidades y estas son las decenas. Profe, que dibujen esos ábacos del 12, 45, 27, hasta el 16. Este es un trabajo de clase que vamos a hacer. Y deben de ubicar los circulitos dependiendo cuántas unidades hay o cuántas decenas. El 12, 45, 27, 34 y 16. ¿Listo? Es usted aquí. Una sola, me la venga para que acomodan. Una sola, me la venga para que acomodan. Sí, sí. Listo, hágale, ya. Una sola, me la venga para que acomodan. Ya le apuesto. Esto es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué hace? Listo, mamá. Si ya dibujaste estos ábacos, este número lo debemos representar en el ábaco. Ejemplo, si este número tiene dos unidades, en la parte de unidades debes hacer dos circulitos. Voy a buscar aquí para anotar. Ejemplo, este primero. Dos circulitos. Acómodelo, acómodelo. Estas son las unidades y estas son las decenas. Con rojo para que se vea. Las bolitas. Las unidades son dos. Y las decenas serían una. Mire, 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 mire. ¿Listo? Una bolita. Así deben hacer con cada uno de los otros números que les estoy dando. Hágalo aquí. Cinco unidades. Cinco unidades. Cinco unidades. Muy bien. ¿Y alguien más tiene otra pregunta? Por favor, hacerla, por si de pronto no les quedo clara. ¿Esos son qué? Decenas. ¿Listo? ¿Qué es aquí? ¿El siete dónde va? Oye. ¿Cómo va, Mateo? Muy bien, Mateo. Muy bien. ¿Listo, Juan? ¿Listo, Juan? ¿Listo, Juan? ¿Listo, Juan? ¿Cómo vamos, Emanuel? Profe, ya. ¿Listo? Bueno, vamos a esperar un momentico a los demás compañeritos para que puedan mostrarme cómo les va la actividad. Profe, mira cómo es Emanuel. Ojo, pues, que los papás van a ser los que van a hacer los cinco. Profe. Cuénteme. Tengo que hacer todas esas cosas. Sí, mi amor, los cinco ejercicios. Profe, se nos está apagando el computador. A ver si me puedo conectar del celular. ¿Listo, Álvaro? Pues, apenas se apagó. Hagámoslo. Entonces. Dos. A ver. Cuatro. ¿Listo, Luzi? Luna, entréguesela, entréguesela. Muy bien. Vamos a esperar un momentito. Luna, entréguesela. ¿Cómo vamos, Maximiliano? Eso está muy bien. Profe, terminé. Listo. Ana. ¿Listo, Ana? ¿Listo, Ana? Profe, ya. Ok, muy bien, Martín. Bueno. Eso, muy bien. Ya, profe. Mami, mire que yo no me veo. Mire, está en negro. Profe. Profe, ya. ¿Listo, Luzi? Ya, ya, ya. Profe, ya. No te escuché porque se entrecortó, Luzi. ¿Me preguntas por la tarea que sí hay que mandarla? Acércate más al micrófono, mi amor, porque no te oigo. ¿Qué? ¿Qué hay que resolver todas esas cosas? Sí, 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 las pueden resolver. Yo les voy a dar el tiempo. Yo voy a seguir con la clase, pero ustedes que pueden, en la casa pueden terminarla. ¿Listo? Los que no la han terminado. ¿Cuántas unidades? Ok. ¿Cuántas unidades? ¿Unidades? Sí. Cuatro. Cuatro. ¿Cuántas unidades? Estas son las primeras. Y estas son las primeras. Y estas son las primeras. Cinco. ¡Listo! Listo, bueno. Vamos a observar entonces un video. Todos concentrados acá, por favor. Vamos a quitar esto de aquí. Borrador. Me indica, por favor, si escuchan. Hola, amigos. Soy Fi y yo Epsilon. Hoy vamos a hacer repaso de unidades y decenas. Vamos al laboratorio. Ya estamos aquí en el laboratorio. Vamos a hacer zoom sobre mi pantalla. Jaffi os explicó las unidades y decenas. Podéis ver su explicación en la página de los matecitos. Os voy a recordar qué son las unidades y qué son las decenas. Nosotros usamos el sistema decimal, que se basa en el número 10, como los dedos de las manos. Para poder usar las matemáticas, nos inventamos este sistema. No tenemos que darle más vueltas. Este sistema usa la unidad, que es la mínima cantidad para medir. Y a partir de la unidad, construimos las demás. Una decena son 10 unidades. El resto ya las veremos. Hasta aquí, Epsilon os hizo un repasco. Ahora vamos a hacer ejercicios. El primero, os lo vamos a hacer nosotros, usando el candiábaco. Para las unidades y decenas, el candiábaco tiene dos palitos. Tendiremos colocando las unidades y decenas. En el primer palito, colocaremos las diferentes unidades que tengamos. Cada una la vamos a representar con una mora azul. Y en el segundo palito, las decenas, las vamos a representar con una fresa roja. Vamos a hacer el primer ejemplo. Tenemos 5 perritos, que se han juntado en el parque. Pues bien, ¿cuántas unidades tenemos? 5 unidades, no llegamos a 10. Ponemos 5 moras. Muy bien, sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos 14 piruletas. Pues bien, las unidades siempre están en la primera posición por la derecha. Y las decenas en la segunda, como os mostramos en la pantalla. En el candiábaco colocamos las unidades. Tenemos 4. Entonces colocamos 4 moras de gominola en la primera barra, en la de las unidades. Y colocamos una fresa roja de gominolas en la segunda barra, en la de las decenas. Para finalizar, ahora vamos a hacer un error. Ahora, no vamos a usar el candiábaco. Mirad, tenemos 34 piezas de puzles. Y lo que vamos a hacer es... Mejor os lo explica Epsilon. Pues bien, a lo mejor ya sabéis cuántas unidades y decenas tenemos. Pero vamos a jugar. Vamos a ir agrupando de 10 en 10. Y cada vez que agrupemos 10 fichas del puzle, lo convertiremos en una fila de fichas de puzles que representan las decenas. En la pizarra, os lo ilustro. Para 10 fichas de puzle, se convertirán mágicamente en una fila de fichas de puzles que cambia de color y que representa la decena. Bien, pues tenemos 34 piezas de puzles. Vamos a contar las 10 primeras. 1, 2, 3, 4, 5... Venga, contar conmigo. 6, 7, 8, 9 y 10. Estas 10 primeras las vamos a agrupar y ya tenemos una fila de fichas de puzles. Bien, vamos a contar otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas 10 segundas las vamos a agrupar y ya tenemos una fila de fichas de puzles. Vamos a contar otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas 10 las vamos a agrupar y ya tenemos otra fila de fichas de puzles. Ya no podemos hacer una fila de fichas de puzles. Ya no podemos hacer una fila de 10. Hemos hecho tres grupos de 10. Tenemos tres filas de fichas de puzles. Entonces, ¿cuántas decenas tenemos? Todamente sabéis que son tres decenas. Y nos quedan sin agrupar. Una, dos, tres y quedan por fichas de puzles. Entonces, esto quiere decir que tenemos cuatro unidades. Muy bien. Entonces, para terminar, ¿cuántas moras de gominola tengo que colocar en la barrita de unidades de candiábaco? Venga, decídmelo. Muy bien, cuatro. ¿Y cuántas fresas de gominola en la barrita de las decenas? Épsilon, díselo tú. Pues creo que tres. Bueno, amiguitos, Fui y yo hemos estado encantados de hacer esta aplicación para vosotros. Lo verdad es que Fui es un buen compañero y vosotros está mejor compañero. Dale me gusta si os gustó el vídeo y suscribíos al canal de Maci. Y sobre todo, Épsilon. Y sobre todo, Épsilon. Muy bien. Ahí vamos a ubicar las decenas y las unidades en Lama. ¿Dónde? Cuénteme. ¿Dónde? El computador le suena como rayado. ¿El mío? Sí. Ah, no. ¿Te escuchan muy mal? Es el vídeo. No, 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 no. El vídeo, es que algunos vídeos se pausan. No, pero ya... Ah, ok. Listo, bueno. Vamos a seguir porque se nos va a acabar el tiempo. Otro de los temas que vamos a ver hoy es el número antecesor y el número sucesor. Cuando nosotros mencionamos el número antecesor, quiere decir el número que estaba antes. Y el número sucesor es el número que va después. Pues, como podemos ver aquí, en este ejemplo, nos están dando el número 16. El número antecesor viene siendo el número 15. Y el número sucesor viene siendo el número 17. De igual manera, con el 27, con el 34 y con el 46. Por favor, escríbenle este título. Número antecesor y sucesor. Profe, copiamos eso. No, 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 no. No, 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 no. Profesor, el título. Profesor, el título. Profesor, solo el número, solo el título. Si escribimos el título y hagamos este primer ejemplo, el número 16 y el anterior y el sucesor, para que tengamos el ejemplo anterior. Repite por favor, ¿qué debe hacer el niño que se enojó el video? Listo, miren, escribir el título, que dice el número antecesor y sucesor, y luego escribir el ejemplo que está aquí, el número 16. Escriben el 15 primero, el 16 y luego el 17. Háganlo así, miren, le digo, para que se le vea bonito. ¿Listo, Mosué? Se ven muy juiciosos trabajando, qué bien. Aquí, el 16. ¡Rosa, terminé! ¡Rosa! ¡Qué bien, mi amor! El 16. ¿Listo? ¡Listo! Ok, seguimos. Entonces, sucesor, sucesor y su madre, el 17. Ok, ahora vamos a jugar. ¿A quién le gusta jugar? ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Eso! ¡Rosa! Cuénteme. Eh, yo no he terminado. Mi amor, de todas maneras, yo ahorita envío las diapositivas, no te preocupes, listo, para que entonces te desatranches. Ok, entonces vamos a pedirle, a ver, a Isabela. Isabela, que está ahí muy atenta. A ver, Isa, si nos están dando el número 49, ¿cuál será el número antecesor? El número que está antes del 49. 48. Muy bien, y ¿cuál es el que está después? 50. 50, muy bien. A ver, Luna, preguntemos la Luna este que está aquí abajo. Tenemos el número 44, Luna. ¿Cuál es el antecesor? 43. Muy bien, ¿y cuál es el sucesor? 45. Muy bien, a ver, Miguel Ángel. Tenemos el 42. ¿Cuál es el número antecesor? El 41. Muy bien, ¿y cuál es el que va después del 42? 43. Muy bien. Emanuel, vamos a preguntarle al chico de la capa roja. A ver, Emanuel, tenemos el número 41. ¿Cuál es el número que está antes del 41? 42. Antes. ¿Cuál es? Antes del 41. ¿Qué está antes, mi amor, del 41? El 40. Muy bien. ¿Y después? Ahora sí. ¿Después del 41 cuál está? 42. 22. Exactamente. A ver, vamos a preguntarle... Julieta. Julieta, tenemos el número 22. ¿Cuál es el antecesor de ese número? Sí. Sí. Ya, ya, ya. Ahora sí, todavía no. Ahora sí puede hablar. Aquí va el micrófono. El 24 es un número 22. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el número 22? ¿Cuál es el número 22? Profe, 21. ¿Cuál es el número 22? Profe, 23. 23 No, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, todo es fácil, y sí, porque sí, para no entrar Vamos a hacer el mismo ejemplo, por favor 31 31 Antes del doce, ¿cuál es el doce? El doce es el dieciocho. Después del diecinueve es el veinte. Antes del doce, ¿cuál es el doce? El doce es el doce. El doce es el doce. El once, muy bien. ¿Y después del doce? Después del doce, trece. El trece, muy bien. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Y a Juan. ¿Cuál es el doce? ¿Cuál es el doce en el...? Lineal del medio de las cosas. Vamos con el número veinticinco. ¿Cuál es más antes del veinticinco? ¿Cuál es el doce? Ahora se lo doce. Dale, dale. Conséntese, por favor. ¿Qué es? Pensándonos mejor. El doce. Quiero decir pues encima es igual. De Fifth, uy. Veinticinco Year. Veinticinco Year. A ver,Johnette. ¿Cuál es el doce? El veinticinco Year. Veinticinco Year. ¿Cuál es el doce en el toque? Vamos a desactivar el micrófono, Maxi, porque no escuchamos. ¿Profe cuál? Listo, tenemos el 15, el que está antes del 15. Antes del 15. Antes del 15, 10, el 14. ¿Y cuál está después? Y después del 15. Y después del 15, sigue el 16. Muy bien, Maximiliano. Vamos a preguntarle por aquí a Martín. Martín. Yo creo que Martín puede con este mismo brazo. Listo, Martín, tenemos el 29. ¿Cuál está antes del 29? 28. Muy bien, ¿y después? 30. Ah, muy bien. Seguimos con Mateo. Hola, Mateo. Mateo, tenemos el número 11, Mateo. ¿Cuál está antes del 11? Mateo, mi amor, ¿cuál es el número que está antes del 11? Tía. No, páren y cójalo usted. Ojo con la cuerda. Llamar cuidado. Sí, la cuerda. A ver, ayudémosle a Mateo. ¿Cuál es? 11. El que está antes del 11. Ayudémosle a Mateo. 10. 10. 10. Muy bien. 10. 10. ¿Cuál es el número que está antes del 11? 12. ¿Cuánto? 12. 13. 12, 12, es 12. 13, 13. Mateo, es 12. 12. ¿Cuál es la Cá, Cá? ¿Cuál es la Cá? ¿Cuál es la Cá? ¿Cuál es la Cá? Cuando se te va cuidado, no sé. Sí. ¿Cuál es la Cá, Cá? Sí, es la Cá. Porque le pasa que me caña. Papi, no se mueva así tanto que estás en borracha ahí. Bueno, nos vemos a Matías. ¡Hola! No se falta por participar. ¿Qué es lo que me conté? No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí! Sí, bueno, miren, este juego, esto lo pueden encontrar en la plataforma. Usted entra al libro de matemáticas, busca el tema, números hasta 50, y allí aparece este juego. Ustedes pueden ponernos a ellos a jugar, es muy fácil. Ustedes pueden encontrar números que hacen falta. Sí. Lo mismo está pasando. Un día todo, dispañarse y sabe, descargar, si sabe, ¿cómo lo sabe? La llamada no es... No, no sé si lo sabe. Yo me sé haciendo. ¡Chao! Amigos, por favor, vamos a cerrar los micrófonos, vamos a cerrar los micrófonos, todos, todos vamos a escuchar. ¿A cerrar los micrófonos? Sí, Gilman, venga, vamos a escucharlo desde aquí. Listo. Vuelvo y explico. Estos juegos están en la plataforma. Este que está aquí arriba, usted lo puede encontrar abriendo el libro de matemáticas en el tema que se llama Orden hasta 50 y allí puede encontrar el juego. Es muy fácil, es para completar números. Y el de abajo sí habría que entrar a esta página. Igual ustedes saben que yo ahorita les voy a montar las diapositivas para que los niños puedan jugar. Eso es un jueguito para que ellos puedan repasar también acerca de los números que están antes, los números que están después. Sí, sí les sirve para todo esto. No lo hacemos ahora porque ya se nos está acabando el tiempo. Estas son las actividades que voy a mandar. Listo, para esta semana. Igual como hice ahorita con la clase anterior, voy a tomarles una fotico y se la voy a mandar por el grupo para que sepan cuáles son las actividades que debemos hacer. Realiza 10 ejercicios ubicando el número antecesor y sucesor. Así como hicimos en el ejercicio ahorita con el que estuvimos practicando con cada uno de los niños. Usted le pone un número y él debe escribir el número que está antes y el número que está después. Realiza conteo de los números del 1 al 50. Eso ya es como para practicar con ustedes allá en la casa, ¿viste? Que cuenten del 1 al 50, en 10 hasta el 100. Eso debe estar en el cuaderno de matemáticas. Allí deben de, después de que hagan las actividades, recuerden tomarle fotico y montarla al correo que ya les envié en el WhatsApp. Realiza el examen en la plataforma, ¿sí? Sí, sí. Liga. Y si recorta y pega los números de 10 en 10, ¿está en qué libro? Eso es para hacerlo en el cuaderno. Pero, ¿y cómo se, o sea, cómo, cómo lo recortamos? Vea, si ustedes lo pueden hacer de periódicos o usted mismo se los puede escribir en una cartulina o en una hoja y el niño lo recorta y los pega. Listo, que diga del 1 al 10. ¿De 10 en 10? No, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, bueno, porque. Bueno, porque. Listo. Y el último es el examen que está en la plataforma. Recuerden que los exámenes en la plataforma tienen hasta 8 días para realizarlos, para que no se estresen los niños haciendo tanta cosa ni ustedes tampoco allí con ellos. Tienen el tiempito para realizarlos, ¿listo? Esta fue la actividad que vamos a poner para esta semana. Espero que hayan entendido la clase de hoy, que hayan podido aprender acerca de los números antecesores y los sucesores y puedan repasar en casa. ¿Alguna pregunta? Luna dice que no. ¿Alguien más? Lucy también dice que no. Miguel está bien. Lo mismo que... A ver quién es aquí, Ana. Ana no tiene preguntas, Juan tampoco. Ojo. Muy bien. Entonces quedamos así, ¿listo? Entonces nos vemos mañana con las otras actividades. Ahorita en el WhatsApp le voy a escribir a los papás lo que vamos a trabajar mañana en artística, para que podamos tener los materiales allí juntico a ustedes. ¿Listo? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga hasta mañana. Listo. Chao. Rafa, chao. Vamos. Chao. 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 Chao, Juli. Chao. Chao, Mateo. Chao, Juli. Chao, Lucy. Chao, Ana. Chao. Chao, Luna. Chao, Isa. Chao, Ana, Juli. Chao, Juli. Chao, Juli. No.